Mi nombre es Adriana Amanes, soy venezolana y biólogo marino. Estudié biología en la Universidad Central de Venezuela, luego hice una maestría en la Universidad Simón Bolívar y tengo un doctorado en la Universidad James Cook en Australia. Durante mi carrera me he dedicado a estudiar el efecto del cambio climático sobre los arrecifes coralinos. Soy la única venezolana seleccionada entre un grupo de mil mujeres aspirantes para formar parte de un equipo internacional de 78 investigadoras que participarán en el programa de liderazgo Homeward Bound. Este programa capacitará utilizando un enfoque creativo a profesionales que como yo se dedican a estudiar las causas y consecuencias del cambio climático. Mi participación en este programa me dará herramientas innovadoras con las cuales podré influir en el diseño de políticas más eficaces para un uso sustentable de nuestros recursos naturales. El programa cubre un 60% de los costos de mi participación, sin embargo yo debo costear el 40% restante. Si quieres ayudarme a formarme como líder y hacer parte de esta red de mujeres que lucharán por la conservación de los ecosistemas, puedes hacer dos cosas. Puedes contribuir económicamente con mi campaña de recolección de fondos y puedes también compartir esta campaña entre tus redes sociales. Esta es una forma diferente de ayudar a que las cosas cambien en el planeta Tierra y también a que Venezuela esté presente en un programa como este. Muchas gracias.